...las amarilla, nos suspendieron a cuatro futbolistas para el fin de semana. Hoy le sacaron la quinta amarilla a Cachito Ramírez, a Cotrina, a Pajoy y a Cruzado. Me pareció muy, muy, muy raro. Principalmente la de Pajoy que fue en el festejo de un gol. Pero bueno, nos vamos a... Digamos, siempre le decimos al grupo que nunca sabemos cuándo van a tener la oportunidad de jugar. Y bueno, este fin de semana tenemos un partido muy lindo por delante y con la ausencia de esos cuatro muchachos que van a estar suspendidos. Hoy fue un partido con dos tiempos muy marcados. Si me permite usted, el primero me dio la sensación particularmente que fue muy friccionado. Con poco fútbol tal vez y del segundo cambió un poco la figura. Sí, el primer tiempo fue enredado. No hubo claridad. Porque bueno, son dos equipos que entregan mucho físico. O sea, hubo... Se cortó mucho el juego por parte de los dos equipos. Hay muchas ganas de querer triunfar en los dos equipos. Y fue un partido, sí, enredado con mucha fortaleza física. Pero bueno, no hubo claridad. Para el segundo tiempo creo que, bueno, que Kevin entró muy bien. Y en los primeros minutos convertimos un gol. Eso cambia todo partido. Y bueno, yo creo que ahí lo supimos manejar. Incluso tuvimos algún contragolpe donde podíamos... Si no estuviéramos tan cansados, si no fuera el quinto partido en 15 días, creo que lo íbamos a aprovechar mejor. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿En el ingreso de Quevedo que te dio un segundo aire en el tema ofensivo? ¿O en anotar el primer gol que fue tal vez el momento bisagra del partido? Las dos cosas pasaron casi que juntas. O sea, los cinco o seis minutos de Quevedo estar en cancha, Alianza ya convirtió. Pero bueno, también las primeras participaciones del compelota habían sido muy buenas. Entonces, bueno, quedábamos muy contentos con cómo había entrado Kevin. Él viene arrastrando algunos problemitas de lesión. Y bueno, me dijo que no estaba para arrancar jugando. La idea era que él lo arrancaba. Pero bueno, lo guardamos para el segundo tiempo y por suerte entró muy bien. Alianza es puntero hoy, Pablo. ¿Es el momento para tener mayor ecuanimidad, mayor cordura? Porque lo que viene ahora es más complicado. ¿Son dos fechas donde todo el mundo va a echar la carne en el asador? No, para tener más cordura, no. Nosotros tenemos una forma de ser que no cambia por el resultado. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Y bueno, tenemos una semana para recuperar a algunos muchachos que están sentidos. Y bueno, y del cansancio de estos últimos cinco partidos. Y preparar un equipo nuevo prácticamente. El equipo que va a jugar el fin de semana quizás nunca jugó junto. Pero bueno, por suerte es una semana larga. Si bien jugamos sábado, tenemos algunos días para preparar. ¿Mañana se descansa o va a trabajar Alianza normal? No, no, se descansa. Alianza viene de 15 días sin tener un día libre. Y bueno, en fútbol, por lo menos yo considero que es tan importante entrenar como descansar. Seguramente me vas a decir que los dos partidos que vienen son igual de duros. Pero ¿cuál es más duro este que es la última fecha en el cierre de la apertura que tiene que viajar a Cutervo? Digo, por el traslado y por el tema del debate físico. Siempre pensamos en el partido siguiente. Para Cutervo vamos a tener tiempo. O sea, vamos a intentar preparar de la mejor manera el partido frente a San Martín. Y bueno, ojalá podamos hacer un buen partido y lograr una victoria que es lo más importante que hay en fútbol. Pablo, gracias por este minuto.